¿Ya se fue el coronavirus? Todavía no, mi amor. ¿Ya se fue el coronavirus? Todavía no, Valentín. ¿Ahora? ¡No, Valentín! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué te pasa, Valentín? ¡Me aburro! Valentín y el coronavirus. La cuarentena va a durar para siempre. ¿Vamos a vivir en cuarentena para siempre y jamás? Pero no, Valentín. Vení. Vamos a hablar con la doctora Ana para que te explique por qué es tan importante quedarse en casa. Valentín y su mamá llamaron a la doctora Ana. Hola, ¿qué les anda pasando? Estamos bien, pero... Valentín está un poco preocupado. ¿La cuarentena va a durar para siempre? No, solo hasta que se controle el coronavirus. Gracias a chicas y chicos como vos que se quedan en la casa, lo estamos logrando. ¿Te acordás cuando tuviste gripe? Sí. Ajá, ¿y qué pasó? Mi hermanita se enfermó primero. Después me contagió a mí y no podía ir al cole ni salir a jugar. Bueno, esto es algo parecido. El coronavirus es muy contagioso y encima es tan chiquito que es muy difícil saber dónde está. ¿Es invisible? Es así, mira. Guau. El coronavirus viaja en las gotitas que salen de la boca. ¿En la baba? Guácala. O también de la nariz. Si alguien que tiene el coronavirus tose, estornuda o habla, desparrama el virus en esas gotitas. Ah, por eso es que no podemos darnos besos ni abrazos. Claro. Además, las gotitas pueden quedar en el picaporte de una puerta o en un vaso, en la comida. ¿En los juegos de plaza? En un montón de lugares. Si tocas esas cosas y después te llevas las manos a la boca, a la nariz o a los ojos, el coronavirus entra en tu cuerpo. ¿Y eso es grave, doctora? Depende. Muchas personas no sienten nada. Otras pueden tener fiebre, tos y dolor de garganta. Y luego se curan. Pero a veces se complica. Y algunos necesitan venir al hospital para ser atendidos. Es a ellos a los que tenemos que cuidar quedándonos en casa. Después de hablar con la doctora Ana, Valentín se tranquilizó y quiso contarle todo a sus amigos. ¡Chicos! Me dijo la doctora que no vamos a estar encerrados para siempre. No entiendo. Cuando yo tuve gripe, no se cerró el cole. Y tampoco nos quedamos en casa tantos días. Pero esto es más fuerte que la gripe. Y es de contra mí el contagioso. ¿Y los chicos nos podemos contagiar? Sí, pero los chicos no nos hacen tan mal. Entonces, ¿por qué no podemos salir? Porque aunque nos sintamos bien, podemos contagiar a los abuelos y a otras personas que tienen enfermedades. A ellos tenemos que proteger. Yo extraño a mi abuela, pero no quiero que se enferme. Si nos quedamos en casa, las gotitas con el virus no pueden viajar tanto. Así no nos enfermamos todos al mismo tiempo. Y en el hospital podemos atender a quienes realmente lo necesitan. El coronavirus produce una enfermedad que es muy contagiosa. Podés ayudar a tu familia y amigos a cuidar su salud. Vos tenés una misión. ¡Quedate en casa! ¡Quedate en casa, eh! Te lavate las manos con agua y agua. Muy seguido. También podés usar el coligén. No te toques la boca, la nariz y los ojos con las manos suces. Si toses o estornudas, hacelo así. ¡Achú! Si tenés que salir de tu casa, trata de no tocar nada. ¡Mantené la distancia! Cuando llegues a tu casa, sacate las zapatillas, cambiate de ropa y lágate muy bien las manos. ¡Tenemos una misión! ¡Yo voy a lograrlo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.